Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí de Mission Crane y vamos a traeros un nuevo juego que me he comprado porque, no sé, me parecía bastante interesante. Se llama Kona. Creo que ya ha salido entero, la full release. Y es un juego de estos de... A ver, una aventura gráfica pero en plan más dinámico, ¿vale? Está bastante guapo. Aquí tenéis yo una partida que mientras calibro a personalidad y tal, me han saltado algunos logros, eso es lo de menos. Vamos a darle de nuevo a una partida nueva. Está en español, pero no ha doblado. Y lo que sí que pasa a veces, tío, esto pasa en un montón de juegos. Vengo ahora mismo de jugar al juego este de trenes, tío. El CSX, no sé qué. Y pasa lo mismo, tío. Si va a haber blanco detrás de las letras blanca, por favor, mete las letras en una caja negra o en algo. Porque no se puede leer. Porque no se puede leer. El CSX fue una información de la vida. Muy bien. Por lo menos quiero recordar que le pasaba esto a este. No, no me acuerdo ahora mismo, a ver. Antes de haber escuchado con las fuerzas armadas, él había estado trabajando como un investigador privado privado en el país. Ben-Habald, un rato industrialista rico. Haba contactado con él con respecto a una simple vandalismo. Nada de escribir al hogar. No es lo que se ha contratado a la casa, El cliente paga a Carl. Si, lo ha hecho. El ver tus extremidades parece una tontería, pero a mi me encanta ese detalle en los juegos. El no detalle del retrovisor. No, no era un buen momento para preguntar. Hamilton, todavía está ahí. Cuando el rostro se quedó malo, llorado o llorado, era costumable alrededor de estas partes para cerrar la mamá. Pero también era costumable de ignorar esos señores. No lo he encontrado ahí. Estamos en el área del descanso y vamos a ver que hay por aquí. Gráficamente, como veis, no es que sea, digamos, un charter o que sea el Metal Gear, pero... Si que... Que es bonito, ¿no? Es bonito. Bien, a ver que hay por aquí... ¿Un teléfono? ¿Un póster? ¡Madre mía! ¡Merecerá la pena! La provincia de Kiev mantiene una abundancia inagotable, recursos naturales, bla 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 bla... ¡Madre mía! Muy bien. Que sí. Yo te creo. Yo te creo. ¿Veis? Podemos ponerlo así. Y de todas formas, podemos leerlo. Lo que pasa es que, claro, pues no está en español. Hay algunas cosas que creo recordar que sí que estaban traducidas. Aquí tenemos un mapita, pero también tenemos un mapa. Nosotros tenemos un mapa. ¿Veis? En plan Minecraft, literalmente. ¡Uepa! Y podemos meter zoom. Ahí estamos nosotros. Y se puede mirar todito. ¿Vale? Tenemos también otras cositas. No me acuerdo el qué. Aquí tengo un cuadernito con cositas importantes. Con cositas importantes. ¿Veis, tío? Esto está en español. ¿Veis? Perfecto. Perfecto. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Muy bien. Pues cerramos eso. ¿Qué más tenemos? El mapita. Tenemos... ...una cámara de fotos. Para hacer fotitos. ¿Vale? Un cubo de basura. Mira, hacemos la foto al cubo de basura. Para... ...la opción que te da de momento descartar. Tiremos la foto porque hemos hecho una mierda de fotos. ¿Y qué tenemos aparte? Ah, sí. La linternita. Sí, aquí, dándole al escape, pues podemos ver más cosas más interesantes. ¿Vale? En el inventario vemos que tenemos cerilla. Un carrer de Polaroid. En consumible tenemos cigarrillos. ¿Vale? Estas son las cosas que os he enseñado. Bien. Después de eso, vamos a ver qué hay aquí. ¡Uh! ¿Y esto? Qué extraño. ¿Aquí arriba hay algo o qué? A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Ahí! Vale, pues sí. ¡Oh! ¿Para cortar? Claro, es que no he ido, pero eso está cerrado, ¿vale? Entonces... Encendedor. Vale. Tenemos encendedores. Emperor Duplessis, en espía de su agenda conservadora, ha hecho un buen trabajo en colonizar el norte rural, lo que ayudó a reestablir la región como un parte integral de la provincia de Quebec. La fleur de Elysée puede ser visto flotando en el viento aquí y allí, tontando las flotas canadiennes rojas en el otro lado de la provincia. Pues vale. Pues vale. Lo que os decía de las letras es que se me hace un poco raro leerlo con un fondo blanco detrás, pero se puede leer, por lo menos, que en el juego de tren es imposible. Vale, vamos a cortar esto. Eso, por lo tanto, sería un misterio para otro día. Hey, Carl ha esperado mucho tiempo para alguien que llegue a la tienda. Aún no hay una alma en la vista. No había sentido en esperar mucho tiempo. Carl tenía que descubrirlo por él mismo. Hamilton está esperando a Carl en la tienda general. Era hora de ir a la tienda y se quedó a negociar. William Hamilton ha disfrutado de un pueblo lavado que se construyó en el corazón de las flotas norteamericanas, y no tan bien de aquí. El pueblo local se dividió cuando se volvió a el hombre absoluto. Algunos vieron a un filantropista valiente dedicado a mejorar la economía de la región, otros, y la edad, y no se puede hacer nada de lo que se le ocurrió. Y esos fondos, necesitaban a él y a él, y a él, y a él. Hamilton recientemente ha adquirido un poco de comida, pero el último piso fue el primer abierto de mi mente, que dio al camino a la fuerza de los mestres de los hombres de la Cree. Según estas circunstancias, Carl cree que un buen número de personas Tiene que sentirse compilado de oponer a la gente, de una manera o de otra manera. Hasta ahora, solo el hogar de la industria ha sido un objetivo, pero de pronto, Carl V. El objetivo, que se convierte en la gente. ¿Recordáis que era como un poco de otoño y eso, no? Vaya, nos hemos hecho pupa. El caldo y la dolor requieren desagradable. Y eso, pues, indica lo jodido que es la vida. Vale. Pues... Carl, no se encuentra bien. Tiene que curarse las heridas y entrar en calor para continuar. En calor podias entrar si entras ahí dentro y te pones la estufa. Pero bueno, vamos a ver... Es tan viejo, ya que Carl no se sentía sus pies de nuevo. El conducir se había tomado. Estaba mejor de verlo y dejar nada a la oportunidad. Carl necesitaba ayuda. Fue una pequeña caja en la caja. Es una pequeña caja en la caja. Carl pensaba de tomarlo. Nada. Fue dejar nada a la oportunidad. ¿Qué? 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 El huerto no me preocupaba si pasó. Cuando desapareciste, también lo hizo. La pura de la pura. Defender la pura de la pura contra el viento. La marea del hielo y la tormenta. ¿Qué dices? ¿La droga? ¿El fiesta? ¿Qué me cuentas? ¿Loco, por qué he sacado la linterna? ¿Vamos a esconder la linterna? Que no sepa qué coño la tienes. A ver, si tienes algo más. Cuando caes, estás estresado, es menos preciso y recorre menos distancia. Sí, también te aparece un cerebro ahí... Arriba a la izquierda. Uh, un botiquim. Vale, y eso que veis, aquí está mi salud, que me estoy congelando y aquí mi precisión, y esto no sé qué coño es, ¿vale? Le damos a inventario y tenemos una cerilla, te voy a... ¿dónde está? Documento, consumible, caja cerrada y otra. Necesito una llave para abrir esto, vaya, por Dios. Estoy a reír yo en nada, botiquín. Me metí en el botiquín y me curé. Pues la llave, si... es que si está... es que debería de estar aquí, ¿no? Que claro, como no puedo entrar... Pero debería de tener... La llave, el colega, por aquí, digo yo. No tiene sentido que tenga el paquete y... me estoy congelando. Tengo que irme de aquí. En este fondo en el país, su última esperanza era encontrar una habitación abandonada o un fuego por el lado izquierdo. Un taller abandonado que casualmente podríamos seguir por ahí y morir. O podemos tirar por aquí y llegar al sur de Atamipek. ¿Entiendes? Ya está empezando con la... Con la... Con la... Que se le va a la cabeza. Las fuentes de calor evitan que... Yo muera y también guarda la partida. No me quedó mucho más. Tiene que se calentar. ¡Suscríbete al canal! Pues eso, que necesito tres materiales, uno son las cerillas, otro es otra cosa, que no me acuerdo que era, y otro es, pues, la leña, ¿vale? Bien, tenemos por aquí, cerillas, encendedor, ah, vale, pues, encendedor seguramente serán las pastillas estas para meter fuego, no lo sé. No lo sé, encendedor, sí, son las pastillas, vale, vale, amigo, qué pijos somos, eh, joder, mi casa se hace sin pastillas. A ver, estamos, hemos cogido las cadenas de... ...hacer una vez más, y ahora está en su camino a nuevas aventuras. ...iconito, me estoy empezando a congelar, pero bueno, todavía me queda. Esto lo podría encender también, pero no tengo necesidad en realidad, ¿vale? Porque con el fuego de dentro ese... ...uh, aquí hay algo. No, no hay nada. Muy bien. Tío, pues yo, de... ...eh, hace años, jugaba bastante aventuras gráficas, tío. Bastante. Que si es Siberia, que si... ...The Longest Journey y todo este tema. Bueno, lo que ahora se llama Dreamfall, que por cierto van a sacar uno nuevo. The Longest Journey me encantó, la verdad. ...run away, todas estas las aventuras gráficas que eran buenas. Pues de esas me las jugué. Bien, vamos a... ...a meternos otra vez... ...para coger un poquito de calor. Creo que no hay nada más que coger por aquí. Así que vamos a calentarnos, guión guardar. Vale, se ve que... ...se tarda todavía... ...en coger frío, ¿no? ...tarda un poquito en congelarse. ¿Veis? Está bajando, pero... ...que tampoco baja muy, muy rápido. De acuerdo, pues nos venimos aquí... ...hacia nuestro coche. Que sigue encendido. Vaya desgraciado soy. Colocamos cadena... ...¿Ya están colocadas todas las cadenas? Joder, ojalá se colocarán así, ¿eh? Porque a ver cómo colocan las cadenas tú aquí, amigo. Pero bueno, que lo que tú digas. Ay, mira, puedo dejar cosas aquí. Retirar. Oh, puedo retirar el encendedor. Es verdad, porque tengo una cantidad de peso... ...en tope, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Pues nos vamos a meter, supongo. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé cuánto llevamos. Lleguemos un poquito... Yo creo que cuando lleguemos a... ...allí a la tienda... ¿Ya conozco yo? Sí. Madre mía, se ve totalmente. La verdad es que sé dónde estoy yendo. Me salvo porque sé que es recto. Y ya está, ¿sabes? Vale. Ya se va un poco. No veo. Esto es hacer un acto de fe, ¿eh? Lo gordo, pero bueno. Vamos. A tope, acelera a tope. A mí me da igual ya. Me da igual. Región de Manastán. Región de Manastán. Me da igual. Carabao, más novia y sincronizado... La región de Manastán no era alguno turista. Había sido de haber sido populada por milenios a cero. Y desde la era industrial, con la minería de metal, con la minería de metal. El truco estaba corriendo en combustible. Es una buena cosa que el truco general estaba cerca. No es un mundo abierto. Y es un gran juego. No, pero puede... No. Es un... Pasillo... Con... Zonas un poco ensanchadas. Y que no es malo. Que está bien. Coño. Ya estábamos hasta los cojones de juego. Un mundo abierto. No, perdona. Un mundo abierto. Que estoy estarnado ya. Algo se había caído al fondo de la caja. Pero no tengo la llave. No tengo la llave. No tengo la llave. Bien, pues nada. Oye. Un detalle. ¿Por qué no apagas el coche? Debido a las circunstancias, dejarse con un tanque vacío sería una pérdida de muerte. Carl tenía que retirar la cabeza de gasolina. ¿Entonces no? Los Pumps no se arreglarían su coche divino tan fácilmente. No apagas el coche. Eso sí me parece una incoherencia gorda. O sea, que me digan su cara que quedase sin gasolina sería una sentencia de muerte y que deje el coche encendido. Pues nada. Vamos a dejarlo encendido. Y toma premio. Carl tenía ningún problema reconocer a su empleador. Él había sido asesinado. No había necesidad de ser un detective para saberlo. Pero solo un detective podría haber notado que el coche tenía que haber sido muy cerca. Que el golpe fatal había sido dado antes de que la víctima se había dado cuenta. Venga, mira... para el Facebook. ¿Ves? Esta foto sí es para guardar, ¿vale? La guardo. La guardo. Estupendo. Guarda la cámara. Carl sentó un descanso en su espalda y tuvo una sensación terrorífica. Si se volvió a la policía, ¿quién iba a pagarle? Si estaba muerto, ¿quién iba a pagarle? ¡Ay, la puta! Bueno, a ver, la verdad es que siendo detective seguro que ha visto cosas ya raras y a ver, ha ido a Corea y todo su muera, con lo cual este tío ya está experimentado. Ya está experimentado. Un sobre roto. Carl fue tomado. Él sabía esta adresa. Fue dicho que sea la adresa de la P.O. Box para el servicio secreto canadiense. Vale. Bien. ¿Y esto? Está hecho un desastre. Me encantan las descripciones, que en vez de salir aquí abajo o lo que sea, te lo pones ahí, cerca. Está hecho un desastre. No he hecho de humor para el sirope de AC. Tío, es lo que hay. No sepa de origen desconocido. Comen cosas extrañas en el norte. ¡Coño! Una explosión de repente ocurrió en el exterior. Vale. 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 Vamos a morir y yo sin guardar, ¿verdad? Es que si un detective sin armas, de verdad. Oye, ¿porque no abres esto? Esta que es? Tienen que abrir la electricidad apagada. Ah, ahora la puedo abrir. Encontrando su composición, Carl recuerda algo de su entrenamiento militar. Los lujos siempre siguen fuera de las áreas pobladas. Espera, ¿había sobre los peores? ¿Leña? ¿Leña dónde? Pues no sé dónde hay leña. Qué bien. De verdad, tío, no voy a poder guardar porque no tengo leña. Tenía que haber cogido leña del montón anterior. Joder. Ah, no, vale. Vale. Un gilipollas. Vale. Tenemos fuego, podemos guardar. Y nada señores, lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Like favorito y todo eso, sabéis que ayuda un montón. Quien agarraba que me echan creen, me podéis comentar lo que queráis. Y bueno, si os gusta este juego pues ya sabéis apoyarlo. Y lo traeré más a menudo, ¿vale? Yo me lo compré porque me llamó la atención y me gusta. Pero bueno, que lo suba depende también de vosotros, ¿no? Porque el juego es un poco suyo, ¿no? Es una aventura gráfica y tal. Aunque creo que se ve muy bonita. Eso también es verdad. Lo dicho señores, les favorito yo un montón en arroba que me echan creen en Twitter. Y por supuesto suscribiros si no estáis todavía. Y a la campanita darle caña a tope. ¡Nos vemos!